¿Qué cambió en relación al viernes? Ya está, el resto, acá tengo la orquesta completa de Darienzo y podemos estar un día entero hablando. Pero concretamente y directamente, a ver, vamos a puntualizar. Primero, ¿bajaron las tasas de interés en los bancos cuando vos vas a buscar crédito para una pyme, para un individuo, etcétera? No. Cuando vos vas a acompañar a tu hijo a un banco a pedir un crédito hipotecario, ¿cambió la situación? No. ¿Va a cambiar? No. ¿Va a cambiar para aquel que tiene una cuenta corriente y necesita descubierto porque hay problemas con la cadena de pago? ¿Cambió el tema de la cadena de pago a partir de estos anuncios? ¿Mañana ya vamos a tener normalmente cheques a 30 días, 60, como mucho? No. A partir de las próximas horas, mañana, pasado, cuando vayas al chino de la otra cuadra, ¿bajó el detergente, el tomate, los fideos, el pan? No. Me van a hacer una canastita con 10 productos que les voy a encontrar de vez en cuando. Y si te gusta bien y si no, paga lo que diga el chino o el mayorista o el minorista, el supermercadista, quien sea. Pepe Mermelada o Pepe Fideo. Listo. ¿Cambió? No. Ahora, a alguien sí le cambió, lamentablemente, para nosotros, que trabajamos. Le cambió a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo porque saben que van a tener una actualización. A los planes sociales, los planeros también van a tener una actualización. A los marchatutis, por supuesto, que van a tener una actualización. Actualización, ¿qué me estás diciendo? Maguita. Porque parece que acá el que exporta más es mala palabra. Cuando yo creí que digo, bueno, se terminó el kirchnerismo, chau, era mala palabra exportar. Bueno, acá, ojo, si vos exportás mucho, frácate, ahí está, ahí podemos sacar plata. ¿Para qué? Para darle al que no labura. Ni va a trabajar. Olvidate que mañana vayan a buscar trabajo. Si las medidas, vos esperaste como un boludo arriba del auto porque me pasó a mí, a ver qué va a decir el presidente, A ver qué dice Dujovne. Se va, se queda. Te dijo nada. Listo. Se terminó la historia. Eso sí, aclaró. Vamos a darle a aquellos que más lo necesitan. Plata le van a dar. No trabajo. Decís, bueno, ahora, a partir de la semana que viene, el que no trabaja no come. No. No lo vas a escuchar nunca en Argentina. Por lo menos con estos gobiernos. Populistas. De izquierda o de derecha o de no sé dónde, pero son populistas igual, clientelismo político, mire señora tanto lo que dijo el presidente como Dujovne o el que hable ya están pensando en el 2019, punto lamento porque yo tengo amigos gente dice, bueno no, hay que acompañar, hay que apoyar, obvio todos queremos que a la Argentina le vaya bien porque es mi Argentina, pero lamentablemente estamos rodeados y se van a multiplicar aquellos que no laburan y agarrate porque van a seguir viniendo ya están llamando a Bolivia, Paraguay a Perú, a Venezuela muchachos vengan total acá te siguen bancando sin laburar, vengan no a laburar, vengan que siguen la clase media es la que te sigue bancando es triste, es lamentable que quiere que te diga, si vos me decís bueno che, para un poquito, para un poquito que porque vos no pagas los impuestos que pagamos mucho de nosotros, porque vos no estás en medio de un crédito en dólares, porque no estás en medio de un UBA que te dice, bueno en realidad la cuota se aumenta, más del 25% te da más plazo, ah pero yo pensé que a los 20 años terminaba y ahora voy a terminar a los 22, ¿qué cree que aplauda? ustedes creen, reitero esto que van a bajar los productos agarrate porque ya la energética 80% gas van a ir a una audiencia pública que es al pedo porque el aumento va a seguir igual me decía Polino ayer en Canal 26, dice mire lo hacemos pero en realidad el aumento va a llegar igual pregúntale a cualquier empresario pequeño o mediano con las tarifas dolarizadas a ver cómo le va con un dólar que en este momento habría que ponerlo chicos acá en pantalla porque el dólar está aumentando pónganlo 39 pesos si le hablaste al mercado en el mercado acá te está respondiendo el riesgo país 771 puntos hoy hablé con su Kovinsky tempranito a las 6 y media a las 7 de la mañana dice Edu lo primero que tenemos que mirar porque le pregunté ¿qué vas a mirar hoy a partir de el discurso del presidente y la conferencia de Uhovne? el riesgo país y el riesgo país está aumentando listo lo dice el que sabe yo no sé él sabe yo lo que sé es lo que veo y lo que vivo y lo que pongo todos los meses y siempre está el que te dice bueno si pagás mucha ganancia es porque ganás mucho ah mirá que vivo que sos si pagás mucho IVA es porque también facturas mucho ah mirá que bien entonces ¿qué hago? nada total la reciben de arriba y se terminó dos marchitas acá en la 9 de julio ya está la verdad el cambio de gabinete y a mí que me interesa si hay 10 ministros 5 ¿a ustedes creen que eso va a variar? insisto que te cambie el precio en el supermercado que vayas a tener una tasa de interés más baja que el dólar no siga aumentando que los vagos no se reproduzcan vos crees que porque te cambiaron de figurita este va para allá Tito va para allá Chotito va para el otro lado y Pedro va para allá y Paco va para el otro vos crees que eso a vos te va a cambiar? vos crees que vuelva Cristina pero ni respondo eso ni lo respondo directamente directamente pensé que era mucho más firme pero no ya está la verdad que más vas a esperar inconsistente inconsistente directamente el discurso no no lo que usted esperaba señora no es lo que pero viste ahora en salud perdón hasta ahora la salud era buena en la Argentina la educación tú viste vos crees que va a cambiar la negociación con los docentes a partir de la semana que viene? si va a cambiar para mal porque ahora con todos estos incrementos quedate tranquila que quedaron en offside van a tener que ir a discutir por un salario mayor no te olvides que a 39 pesos con 50 el dólar tu salario se depreció no olvides nunca eso que de la semana pasada a hoy esto cambió para mal en tu caso en el mío en el nuestro los que laburamos tenés sueldo o tenés facturación y tenés que pagar y tenés que viste qué querés que te diga mirá alrededor mirá cómo funciona Chile mirá cómo funciona Uruguay que Uruguay sabés qué hizo Uruguay ya que hablan tanto Uruguay Uruguay sabés qué hizo están controlando a los uruguayos que vienen a comprar a la Argentina más barato por la relación peso 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 uruguayo peso argentino entonces le ponen topes mirá qué bien igual que acá acá recibimos a todo el mundo hagan lo que quieran hagan lo que quieran vayan utilicen los hospitales utilicen las escuelas vengan a cagar acá a los baños públicos hagan lo que quieran pero no pongan un peso no necesitan los argentinos somos la gilada que bancamos al que venga el que está y al que viene hablo del que no trabaja hablo del que no trabaja no del que viene a trabajar del mundo que quede claro que viene a trabajar bienvenido y Argentina le da trabajo total como hay tantos argentinos que no laburan porque viven sin laburar y va a haber cada vez más porque acá lo único que hacen es expectativa discurso toma te doy un poquito más de platita y con eso quedan bien qué buenos qué sensibles que son qué sensibles la verdad qué sensibles que son al otro con la plata tuya no con la de ellos no obviamente y repito lo mismo que dije estos últimos días que digo siempre llévatelo a tu casa ayudá a llevarlos a tu casa a ver cuánto tiempo te bancás sin que trabajen sin que hagan nada y vos los bancás con tu platita hacelo hacelo ese es el problema ese es el grave problema y se cambian las figuritas y se cambian vos qué pensás que hicieron ayer y el sábado desde que son gobierno la única vez que trabajaron sábado y domingo porque después sábado y domingo no se labura ahora vos sí en la fábrica tenés que estar sábado y domingo para ver cómo dibujás los números para poder seguir adelante con la empresa abierta con el negocio abierto con el personal que cobre los sueldos hoy hoy tenés que pagar sueldo hoy mañana sin faltar el respeto sin puteada los escucho a ustedes a ver qué les pareció lo que escucharon 11-23-22-91-89 11-23-22-91-89 abrimos el programa y